Agustín, hoy regresas a clases. ¿Seguro que no te dejaron tarea de vacaciones? No tía, no me dejaron nada de tarea. Ay no, no, esperen que no, esperen que no se den cuenta. A ver Miguel Ángel, revísale la libreta a Agustín, a ver si no le dejaron tarea. Uy, toma. No seas chismoso Agustín, te dejaron leer cuatro libros. Escribir 20 preguntas. 100 problemas de matemáticas y 95 de química, 80 de ciencias, 5 y 5 de arte y 1 de gym. Y también hacer tres líneas y sumar y restar, dividir, dividir. También te dejaron escribir una completa oración y también escribir muchas cosas. ¿A poco mucha tarea? No sabía. Por eso estaba aquí jugando en mi Nintendo. ¿Y para cuándo es esa tarea Miguel Ángel? A ver, eso es para mañana porque mañana ya regresa a su escuela. Y no hizo nada. Ay primo, ¿me ayudas a hacer toda mi tarea? Ay no, que te reprueben, hazla tú.